¡Ganó el Cáceres! ¡A la Liga de Aceres! ¡Anó con el Cáceres! Hey, ¿sabías que la H suena? ¡Dos mil! ¡Hers! ¡Con el Cáceres! ¡Oh! ¡Como! ¡Como, hey! Pettinembros unidos son Cáceres Pettinembros unidos son Cáceres Pettinembros unidos son Cáceres Bueno, buenos días a todos Bueno, es una semana, como lo podía ser de otra forma, un poquito más tranquila que las anteriores El hecho de ganar a Lleida nos ha dado una pausa en la ansiedad que era la normal que se siente cuando te ves en una situación complicada Si bien es cierto que sabemos que todavía no hemos conseguido nada Pero sí que nos ha ayudado a entrenar con cierta tranquilidad No sin tensión, pero sí con más tranquilidad anímica Y bueno, hemos intentado que las cargas de trabajo no nos pesaran Sobre todo en algunos jugadores Hemos tenido, yo creo que, los dos últimos días, cuando ya hemos contado con todos, un buen nivel E incidiendo en la forma de ganar a la Berri Ya lo visteis cuando jugó aquí y lo estáis siguiendo durante toda la temporada Un equipo tremendamente rápido Posesiones de muy pocos segundos No solo juegan y anotan mucho en contra de Ake, sino también llegando Y en situaciones de todo tipo, después de rebote, evidente Después de pérdida o de robo, evidente Pero también después de canasta es un equipo que corre Ellos quieren, su filosofía es jugar a muy pocos segundos Son un equipo que juega, tiene muchos puntos en sus manos Con dos de los jugadores más anotadores de la liga Como son Johnny D y Wintering Pero no son los únicos, sería injusto no valorar el trabajo de Eduard O de Fede Ucles o de Mitrovic, que también tiene muchos puntos en la mano Bueno, un equipo que lo está haciendo muy bien Se supone que es una de las revelaciones de la liga Bueno, y está un partido nuestro Estamos cerca de las revelaciones Entonces, bueno, pues va a ser complicado, sin duda Allí juegan muy, es un baloncesto tan alegre, tan desinhibido Que tienes que estar muy duro atrás Para poder contrarrestar ese poder anotador que tienen Sobre todo de ritmo de juego, que es lo que más, lo que mejor hacen, yo creo ¿El hecho de que jueguen a tanto las posesiones por partido perjudica? Bueno, nosotros en un principio, cuando estábamos todos, también jugábamos rápido Y no nos importaba tirar en los primeros segundos Ahora hemos tenido que ir cambiando un poco Al no tener gente que fuera capaz de jugar a ese ritmo Tendremos que tener el control de juego Si recordáis el partido, como empezó aquí, fue un 3-14 Ellos empiezan rapidísimo a anotar Pero bueno, nosotros poco a poco nos fuimos metiendo en el partido Y conseguimos que esas situaciones de ventaja Porque ellos juegan muchas situaciones de uno contra cero De dos contra uno, de tres contra uno Si conseguimos que eso, llevar el juego lo más posible Las situaciones de medio campo solo Tendremos más opciones de ganar Si el partido se convierte en un ida y vuelta Tendremos menos opciones, sin duda ¿Preguntas? ¿El parte médico de esta semana va bien? Sí, bueno, los primeros días de la semana sé que no puedo contar con todos Porque a Sergio le quitamos muchos entrenamientos Will con su codo también le hemos tenido que quitar Algún que otro entrenamiento Pero al final, los nueve que estamos Hemos estado, sí, las dos últimas sesiones Que han sido más específicas de preparar el partido Sí hemos estado los nueve que estamos O sea, no ha pasado nada extraño esta semana ¿Has repasado las explicaciones y el calendario? ¿Que sigue saliendo que todavía no? No, sigue saliendo que todavía me puede complicarse la cosa, sí Pero sobre todo, me preocupa mucho El hecho de que el equipo tuviese la sensación de que ya lo hemos conseguido Y no es que no es así He insistido desde el primer día Dimos un paso importante Porque era encima con un equipo implicado Pero bueno, solo tenéis que ver la clasificación Y los partidos que quedan Y te puedes complicar la vida todavía mucho Sobre todo en situaciones, como ya dije De triples empates o de cuádruples empates Que pueden darse perfectamente Podemos salir perjudicados Entonces hay que estar muy preparados para intentar ganar Intentar ganar Y cuando durante el fin de semana Intentas buscar una forma de empezar la semana Intentar motivar a los jugadores Es que te resulta muy fácil, ¿no? Porque nos quedan cuatro partidos Araberri Les ganamos en la primera vuelta Castellón Perdimos en la segunda prórroga Teniendo bola para ganar Melilla Les ganamos aquí Y Palencia Les ganamos Cuando Cuando ya Está claro, ¿no? Es fácil O sea, ya tenemos la sensación De haberles ganado ¿Por qué no? Intentarlo otra vez ¿Por qué no? Quedan cuatro partidos Bueno, o sea Ya sabemos que nos falta gente Vamos a intentarlo Pero esa sensación de estar en el partido Y de ganar Ya las tenemos Con lo cual Dice mucho de nosotros en la primera vuelta Ver estos cuatro equipos Y que salvo Castellón Que perdimos en la segunda prórroga allí Pues lo sacamos Bueno, vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Porque esa es la tensión que tenemos que tener Y porque todavía no está hecho Sin duda Pero teóricamente Te había uno A lo mejor no Y ¿Cuál has puesto la luz Para decir Que este partido? Desde hace semanas He comentado Puse el símil Del Del boxeador Y lo sigo manteniendo Si nosotros vamos con la guardia baja No vamos a ganar Nosotros estaremos siempre preparados Para Me encanta el boxeo Entonces Hay que estar preparados siempre Con la guardia a la izquierda Muy arriba Pero el crochet de derecha Siempre preparado Para que cuando se te ponga la oportunidad De enganchar una Hay que darla Se nos puso con Con Prat Y no llegamos No pudimos hacer el caos Pero llegó con Lleida Vamos a intentarlo con los cuatro Y intentar sumar lo máximo posible Y sobre todo competir 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 Que tengamos la sensación De que estamos Siempre jugando Dando Todo lo bueno que tenemos Luego llegaremos O no llegaremos Pero No quiero que termine La liga Porque sería injusto Con todo lo que hemos pasado Con la sensación De que no lo estamos intentando Lo hemos intentado Y vamos a intentarlo Hasta el final Y luego pues llegará El último partido en Padenfe Y veremos a ver Donde estamos Pero ahora Me concentro en Araberri Que es Fundamental Y vamos a ver Vamos a ver si somos capaces De estar Al mismo nivel De agudeza De saber leer De cómo pudimos cambiar El partido Cuando ellos se nos van En el marcador Aquí en Cáceres Y le dimos la vuelta ¿No? Pasa por la defensa Eso no hay duda Un equipo que anota Con tanta facilidad Y tenemos que estar Muy, muy duros atrás ¿Contiene entonces Los cuatro partidos Como cuatro grandes finales? Sí Llevamos con finales ya Desde el partido de Huesca Estamos jugando finales Y ahora pues nos quedan Las cuatro últimas Y así tenemos que Que afrontarlas Y luego Cuando matemáticamente Estemos salvados o no Tendremos que seguir peleando Que eso es por Lo que quiero de mi equipo Que es un equipo comprometido Y luchando hasta el final Hasta donde podamos llegar Y luego terminaré la liga Y diremos Bueno, pues Nos ha pasado esto Lo otro Analizaremos Pero ahora A pelear Y a trabajar duro ¿Has tenido alguna conversación Con Roberta? ¿Explicándole por qué Juega la caña De su equipo? No Yo hablo mucho Con los jugadores Pero no para explicarles Los minutos que juegan O no juegan Yo hablo con ellos Para sacarle el mayor rendimiento posible Pero No Los jugadores no me piden Nunca jamás Explicaciones De por qué juegan siete O porque juegan treinta y tres ¿Y él no sabe? Sí, claro Se ve todos los días Entonces Pero vamos Que fue algo anecdótico Es la primera vez que pasa Y seguramente no vuelva a pasar O sea Es una cosa tan Tan pequeña en un partido Que Si pasaran estos últimos cuatro Pues se podría hacer una Una Valoración de por qué Pero fueron Casualidades Ni siquiera yo Al final del partido Tenía la sensación De que había jugado siete Pensaba que había jugado Entre doce minutos O cosas así Pero da igual O sea Después se metió en faltas Luego yo sí tenía claro Que había un momento determinado En que yo no iba a jugar con cincos Solo tenía claro Y bueno O la estuvo bien Me estuvo intimidando Estaba un Tenía un buen nivel Defensivo Y le tocó a él Pero no es significativo De verdad No le doy mucha importancia Porque no la tiene No le doy mucha No le doy mucha No le doy mucha Unidos son Cáceres Unidos son Cáceres Unidos son Cáceres Unidos son Cáceres Un equipo donde hace millar H suelta Cáceres Cáceres Cáceres